Diálogos entre iguanas. Hoy estamos de nueva cuenta en un nuevo episodio de Diálogos. Entre iguanas. Y yo estoy muy abrazada. Estás nerviosa con tus iguanas nuevas. No cabe, no cabe la vieja ancho pecho. Gilberto, te amo. Gracias. Son las mejores iguanas que he tenido en mi vida. ¡Miren! La verdad es que están hermosas. O sea, iguanas hippies. Te agradezco, Gilberto. Viste la esencia. Van con su blusa. Son tribales. Tribales. Ajá, exacto. Me encantaron, Gil. Muchas gracias. Gracias por mis iguanas. Es el patrocinador de las iguanas. Sí, fíjese usted que las iguanas se han ido reproduciendo. Exacto. Ya hay más. Vea usted. O sea, ya estamos aquí totalmente iguanizadas. Sí, exacto. Esas son las que nacieron primero. Esas son las chiquitinas, pero ya están creciendo. Así es. Por todos lados, así es que. Por todos lados. Y sí, la mayoría, creación de Gil. Otro artista. Otro artista. Él con sus manitas. Sí. Las creó y diseñó y nos hizo estas iguanas. Muchas gracias, Gil. Muchas gracias. Te amamos. Yo te amo más el día de hoy. Y justamente vamos a hablar de arte. Claro, de arte. Iba a decir una grosería. De tu arte a mi arte. Exactamente. Iba a decir eso. Gobiérnate. De tu arte a mi arte. Control, control. Exacto. Ahora vamos a hablar de arte. Gobiérnate. Gobiérnese, señora. Cálmese y siéntese. Pero a ver, ¿hacen algo de arte alguna de ustedes? Claro. Sí, yo soy arte. Yo soy arte. Claro. Tú eres harta, arte. Y ahora me retoco y me doy mi mantenimiento. Y ya me harto. Y ya me harto. Dice, hace arte y ya se harto. Restauración. Sí, soy como del renacimiento. Soy mi propia restauradora. Tú eres el cubismo. Del cubismo, gracias. ¿Cuál sería yo? ¿Cuál sería tu técnica? ¿Cuál sería tu técnica? Mi técnica. ¿O de qué área o de qué siglo? Ah, barroco. Ah, grande. Saturadito. Muy bien. Saturadito. Saturadito, te gusta. Yo agarraría la que la acabo de aprender, ¿verdad? La fractal me gusta. La fractal, sí. De algo grande lo haces chiquitito, chiquitito. Pero todo, todo suma una unidad. Sí, eso está maravillosa. Me agarró esa. A mí sí me gusta pintar, me gusta dibujar. ¿Se acuerdan que hacía los dibujitos de la revista? Sí, claro. Los dibujos de diálogos de la revista. Y estoy con la tentación. Entonces, entrar a clases de pintura aprovechando el tema. Me gusta dibujar, pero me gustaría pintar. Yo soy mala para dibujar, pero mala es lo que le sigue. O sea, ni siquiera las arañas se distinguen. Pero es algo que siempre he querido desde niña, siempre quería pintar o dibujar. Ahora es que es diferente, claro. Es que a lo mejor no tienes que dibujar, puedes decir, yo hacía muñequitos y caricatura. Digo, a lo mejor no hago fotografía de lápiz, pero puedes hacer muñequitos a calca. También. ¿No sabes dónde te puedo ver que sí tienes características? Tu maquillaje. Te sabes maquillar bien. Entonces, eso es arte. Entonces, sí puedes tener como facilidad para colores. Combinas colores. Exacto. Dónde va la sombra. Ahí está. Sí, puedes descubrir una técnica. Claro, y que salga esa pintora que está en ti. Sí, claro. Hasta que sea pintora de brocha gorda también puede ser. Yo también. Yo pinto mi casa y siempre me encanta la pintadera. Ahí está. Claro. A mí sí me gusta dibujar así, como dices, figuritas. Y pues bueno, hacía un tanto lo del vintage, que a veces puede ser pintar así. Claro. A veces es despintar. Mi sobrino me hacía burla, Luis Fernando, y me decía, este tía, pero te quedó disparejo. Y yo, oh. Así es. Así era la idea. Esa es la idea. Obvio, bueno. Hacia de burla, ¿verdad? Sabía el móndrigo de qué me decía, pero sí. Pero hay cosas del vintage que tú también le vas creando y tú solito haces las figuritas, ¿no? Las reproduces iguales aquí para que quede bonito. O sea, no usas plantillas ni nada, sino que tú mismo. A mano alzada, Viviana. A mano alzada. A mano alzada. Exactamente. Pues también hasta el arte para las uñas postizas, todas las figuritas que se ponen y que ponemos las técnicas en uñas, es arte. Bueno, sí. En escultura, cuando hacemos las piñatas. Pues sí, ¿por qué no? Sí, también. Sí, claro. Es que finalmente, si pensamos en el arte como todo lo que vemos, pues finalmente todo sería arte, ¿no? Porque todo es expresión. Claro, muy bien. Es expresión del ser humano. ¿Verdad? Te quiero en tu equipo. Desde lo más profundo. Claro, todo es arte. Qué increíble. Eres tan... Desde lo más profundo de tu interior. Ah, de veras, no nos hemos presentado. Sí, es cierto. Gracias, amiga y servidora. Y esto lo preparé para ustedes. La pintura es poesía muda y la poesía es pintura ciega. ¡Guau! ¡Ándale! ¡Qué guau! ¡Soy de suprema, suprema! Sí, de suprema, no manches. ¿Quién sigue para presentarse? ¿Tú, qué guau? Sí, payaso. Una paleta payaso. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y no traigo frase, pero me encantó la de Fabiola. Gracias. La comparte. Yo soy Elena Guinaga y Escríbanme en el Cielo. ¡Ah! ¡Escríbanme en el Cielo! Y te gusta cantar. Escríbanme en el Cielo. Y aparte del arte, también canta. Yo soy Mona Mezquita, así en mis redes sociales. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Expresa TV. Y mi frase sería, vamos a seguir platicando porque si no nos pintamos de colores para el siguiente bloque. ¡Ah! Hablando de arte. Eso fue demasiado. ¿Eso qué? Perdónala. No sabe lo que hace. En tiempo. Pero está bien. Alguien dale el iguanazo. Yo las quiero como sean, las aprecio. Son árbiles. Porque todas tienen un valor artístico que tengo que reconocerles. Todas son arte en este mundo. Todas son arte. Pero además cuando hablamos de arte casi siempre pensamos en que es el arte plástico, ¿no? Pero en realidad hay muchas artes. Está pues la poesía, la literatura, la música, la oratoria también. El cine, ahora. La música, por supuesto, que lo creas o que lo interpretes. ¿Han visto? Una vez me tocó en… El teatro. El teatro, claro. El que estaban tocando, pero era una persona que traía cubetas, botecitos. ¿Han visto esas cosas? Sí, sí. Y que suena genial. ¿Es un artista de calle? Ajá, exacto. Porque suena en calle y suena genial y tienen a todo mundo ahí escuchando. Y también una sobrina mía que toca la guitarra y luego usaba como un vasito. Pero entonces es la combinación entre que toca la guitarra, una es que sí rasgas las cuerdas, otra que le da el golpecito a la guitarra y luego usan el vaso y… O sea, van haciendo ritmo. O sea, ¿cómo le hacen con el vaso? Pac, pac. ¡Ah! ¡Cómo mal el pac, cómo mal el pac, cómo mal el pac, cómo mal el pac! ¡Pac, ya rasga, ya rasga! No, es que… Tenemos que traerla a la prima con el padre. La prima con el pac, pac, pac. Sí, es mi sobrina, a la Ashley le manda un abrazo. Pero con ritmo, con ritmo. No, en serio. Y es bien padre. Suena muy bien, suena muy bien. Y dices, ¿y eso qué? Es el pac, pac. El pac, pac. ¡Órale! Y en la casa del abuelo, mi abuelo paterno, y lo acabo de ver ahora en redes sociales, pero es con un tío, pariente de mi abuelo, tocaban el cerrucho. ¡Ah, sí! ¡Cerrucho! Como violín. Cerrucho. Sí, que hace unos, emite unos sonidos muy especiales. La vibración de también cuando se zangolotea, se usaba mucho para los… ¿Qué, perdón? Cuando se zangolotea el cerrucho. ¿Qué significa el zangoloteo? El zangoloteo es como que… Movimiento, vuelve, 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 vuelve. Exacto, pero disfrutable. Cuando uno camina, se zangolotea. También, muy bien, hace ritmo. Pero tiene que ser con arte. Y tac, tac. Con arte, tac, tac, zangoloteo. Sí, y mi abuelito tocaba el cerrucho. Mi abuelito tocaba el cerrucho y mucha gente todavía me ha preguntado, oye, ¿y no lo grabaron? ¿Dónde quedaría el cerrucho? ¿Dónde quedaría el cerrucho? ¿Y no lo grabaron? Yo no, voy a preguntar si mis primos… ¿Pero el cerrucho es el cerrucho que corta madera? Mi abuelo ya murió hace ya un rato. ¿Ah, sí? O sea, yo tenía 18 años cuando mi abuelito se murió. Y entonces no se usaba tanto este tema de que tuviéramos así… Bueno, ni teníamos celulares. No, todavía apenas estaba empezando, o por empezar la carrera, ni siquiera como la cámara o algo. Pero voy a preguntar si hay alguien ahí en la casa. Pero acabo de ver a un tío, o sea, pariente de mi abuelito también. ¿Y también lo hace? Sí, sí, y lo publicó otro tío. O sea, en la familia sí se usa mucho eso y lo tienen grabado tocando el cerrucho. Sí, mi abuelito sí lo agarraba así como violín también. Ajá. El micrófono acá, como violín aquí. Va a agarrar el micrófono de violín. Pero este también, que lo paran así y lo empiezan a hacer sonar. Órale, qué padre. Yo solo me acuerdo de utilizar el cerrucho para hacer efectos especiales en radio. Ah, sí. Yo para poder los árboles de la huerta. Los árboles de la huerta, claro. Cantaba yo el cerrucho, no tenía ninguna participación artística. Pero tú cantabas. Oye, también sonaba. Hasta en los árboles hay arte, ¿no? Como hay podados. Ajá, podarte. Que los podan y se ven padrísimos. El futuro nombre es de la jardinería, podarte. Podarte. Te voy a poner una empresa de… Para arreglar. De jardinería. Y se va a llamar así, podarte. ¡Guau! ¡Qué interesante! Tiene que ver, ya ves, que hacen las esculturas de animales. Bueno, aquí en Apaseo. Hay verdad, los artistas. Toda la talla, toda la talla en madera. Y tac, tac. Bárbaros. Y bárbaros. Listo. Tac, tac, tac. No, es que los árboles, ahí donde tiene su casa, en donde vivo, a los pinos comunes que normalmente los adornan para Navidad. ¿En tu casa de Querétaro o tu casa de Celaya? En mi casa de Querétaro. Mucho verdad. Gracias. Para ir a verlos. Sí, la que tiene el campo de golf. Ah, perfecto. Le recortan que parece como si fuera un tornillo el árbol. Y digo, ¿cómo le harán pues también la creatividad del jardinero para realizar todas esas cosas? ¿Será suficiente la creatividad para considerarse que hay un artista adentro? No lo sé. No, yo creo que lo que debe de considerarse para que una pieza se convierta en arte es, creo yo, su permanencia en el tiempo. Porque puedes tener mucho… ¿Y qué guste? Es poesía. Es que de verdad, a ver, yo puedo escribir una poesía súper guau, pero… ¿Escribo poesía, nena? Sí, sí, escribo poesía. Ahora, pero va a permanecer el tiempo por algo en particular. Pues justo es eso. Pues eso que lo hace permanecer en el tiempo creo que es, pues, el tac-tac, ¿no? El tac-tac. El que inspire. Eso que no podemos… El que te explica. No podemos explicar, pero es un tac-tac. Como un tac-tac, sí. Exacto. Que te haga tac-tac. Y es bien padre, fíjense. Yo me acuerdo en secundaria que nos ponían a escribir una maestra que se llama Marlén Morales y por ahí anda todavía. Marlén, saludos. Saludos, maestra Marlén. Porque Carolita la conoce, Carola. Carola, saludos, Carola. Y entonces nos ponía a leer Edgar Allan Poe, que a mí desde entonces, desde la secundaria me apasiona y empecé ahí a leerme todas las obras y es un autor que me gusta mucho y nos puso a escribir. Y me aventé en mi primer cuento de suspenso y la maestra así de… Ah, qué padre. Así de… Ah, y la verdad es que… Y la verdad es que esos maestros te marcan, te dejan huella porque te ayudan a reconocer un talento que puedes tener y después ese mismo cuento en la universidad con Chaboya lo metí, pero obviamente pues en la universidad ya tienes otros conocimientos, entonces le di su chaineada, lo reestructuré y también con Chaboya me saqué el piez y me lo reconoció. ¡Qué bueno! ¡Mallita! Sí, sí, es un cambio. ¿Qué te puede gustar? Y sí, me gusta mucho el suspenso y pues me gusta mucho escribir, como ustedes comprenderán. ¡Claro! ¡Claro! Que también… ¡Órale! Yo pues nada más lo de los dibujitos lo descubrí vendiendo muñequitas en la primaria. Las dibujabas y las vendía. Las dibujabas y las vendía. Para poner los vestiditos. ¡Ah! ¡No es cierto! A mí me gustaba jugar con eso. Bueno, somos una familia numerosa y de chiquitos pues te daban tu cierta cantidad para gastar. No manches, no eres de una familia numerosa, ¿en serio? Bueno, tantitos nada más, tantitos. ¿Cuántos numerosa, de 20 para arriba o cómo? ¿Numerosa es de 5 para arriba? ¿5 para arriba yo creo? Sí, somos 12. 12 y mamá y papá 14. Entonces yo decía, no, ¿cómo hago dinero? Pues dibujaba, hacer dibujos para que los iluminaran en color o muñequitas de papel para que las recortaran y también iluminaran los vestiditos de las muñequitas. ¡Órale! ¡Ya desde ahí! ¡Ya desde chiquilla ya! ¡Ya desde chiquilla ya! ¡Ya desde chiquilla ya la mortaja! Ella sí en donde tenía que estar. ¿Cómo dices la mortaja? ¡Nació empoderada! ¡Nació empoderada! ¡Nació empoderada! ¡Y yo puedo, yo quiero! ¡Con talento! Y porque yo también hacíamos en la casa punto de cruz. ¡Órale! Pero en la casa, Rocío, mis primas, empezamos a hacer el punto de cruz y una risa porque llegaba mi primo y decía, yo les compro las telas y los hilos, háganme una. Y sus hermanos lo volteaban a ver con cara de, o sea, no son telas e hilo, es el tiempo que le inviertes a una pieza, ¿no? Sí, y el punto de cruz es bueno entretenido. Sí, pero también es relajante, ¿eh? A mí sí me relajaba estar ahí. Y luego, Mayita, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué lo abandonaste? Pues fue una época en que yo tenía más tiempo, digamos, tenía más tiempo que hacer. Ahorita necesitamos más relajamiento. Sí, ¿verdad? Porque está más estresado uno. Y Rocío hacía unas piezas padrísimas porque el punto de cruz, además, es que se vea bien por adelante e igual por atrás. O sea, que… En rayitas, como yo. Exacto, exacto, por supuesto. Casi tú puedes decir, Fabi es como… Esa es la mano de cruz. Esa es la mano de cruz. Sí, exacto. Así es. Sí, y este, Rocío, sí, es que no hagas nudos tampoco, o sea, sí tiene también su técnica. Yo sin ir a ver que usarla, así como una exposición de la técnica. Ajá, porque… En la carta de Mayita. Sí, Rocío hizo un nacimiento, se lo hizo mi mamá. Pero así grandes, no cositas, sino cosas que hacía cuadros. Yo tengo un piano, tengo un porch, un porche, no como el auto, sino como… Una cochera. Un porch. Como la entrada de una casa. Porche. Ajá. Ah, el porche. Este, esos los tengo marcados. La cochera. Tengo unas muñequitas hermosas, o sea, sí tengo varios que… Partos diferentes. Que exactamente, que sí hice, pero Rocío, mi hermana, sí desarrollaba así la técnica más… Limpia. Más como debía ser. Y ya no, y ya no hace punto de cruz, Chío. No, tampoco. Rocío lee un chorro, es lo que hace. Sí. Y creen que para tener un desarrollo del arte, ¿sabes de que estás niño o puedes ya que te dé la loquera de hacerlo de grande y te sorprendes de que te… Pues las dos cosas. Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque puede ser que en el momento, en algún momento de tu vida tengas necesidad de hacer algo distinto a lo que te dedicas todos los días y descubras que eras buena para el vitral o para el punto de cruz o para hacer pulseritas o para escribir, no sé, o para hacer teatro o para cantar. ¿Por qué teatro y drama ustedes se pintan solas? ¿No? Ay, sin problema. Hagamos mejor una pausa. Ay, sí. Vamos a presentar, porque ya en el siguiente bloque vamos a tener a nuestro invitado. Va. Hablando de arte. Sí. ¿De tu arte o de mi arte? Me tomamos una pausa y volvemos. Y regresamos. Regresamos. Y ya estamos de regreso para continuar hablando de arte, cultura, pintura, escultura, todo lo que se nos ocurra, pero con nuestro invitado de hoy le damos la bienvenida a Gerardo Martínez. Muchas gracias, Gerardo. ¡Bravo, Gerardo! Bienvenido, gracias, Gerardo. Muchas, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y aguas, porque ya está rodeado de las iguanas. Sí. Ya le hemos llegado, le dimosito una pintadita. Sí, ya. Una manita de gato. Una manita de gato. Voy a leer brevemente la semblanza de Gerardo. Obviamente tiene mucha información que me sorprendió, pero qué padre. Esos son los invitados que queremos. Me impactó su… Nos quedamos así como las iguanas. Todas. Pero lo veremos en resumen para no llevarnos todo el tiempo. Bueno, inició sus estudios de pintura a los 15 años en la Casa del Diezmo de aquí de Celaya, Guanajuato. Realizó estudios de grabado con el maestro oaxaqueño Juan Alcázar en el taller Rufino Tamayo en la ciudad de Oaxaca. Grabado en color con Charles Barth, litografía con Per Anderson, Tokujón con Akiko Miyashita, que ya nos explicarás que es Takujón. Takujón. Ok, como Toshito. Ok, ese es algo así. Y grabado en madera con Francisco Toledo. Guau. Ahí todos decimos, grabado en madera con Francisco Toledo. Guau. Taller de dibujo con el pintor Francisco Castro Leñero y Gilberto Aceves Navarro. Y de pintura en cáustica con Ricardo Monreal. Ha sido colaborador del restaurador Manuel Serrano, bajo cuya dirección participó en la restauración del ex convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca. Su trabajo abarca pintura, grabado y escultura. Sus trabajos más recientes se han centrado en la reconstrucción de la memoria, tanto individual como colectiva. Cuenta con más de 70 exposiciones colectivas. Desde el 2015 realiza el mural Fractal Faetón, ¿lo pronuncie bien? Para el Centro de Convenciones del Instituto Tecnológico de Celaya. Y en el 2021 realiza un stencil para la exposición Juan O'Gorman y su Casa Cueva. Bueno, me podría seguir, pero actualmente estás colaborando, como le llaman, director, encargado, gerente. Coordinador. Coordinador del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, del municipio. Instituto. Instituto. Es que es el Instituto de Arte y Cultura. A partir de dónde, Gerardo, estás en el instituto. Bueno, tengo un año que volví de Oaxaca. Yo nací aquí en Celaya y me fui allá a estudiar y a trabajar con Francisco Toledo. Estuve trabajando 20 años para él. Fui su técnico y también él me puso a cargo de su colección, su colección de obras. Él la vendió a Limba en el 2015 por un peso. ¿Un peso? ¿En serio? O sea, ahí se dice la vendió, pues. Lo que pasa es que él la quería donar, si quieren les platico eso que es bien interesante porque él a lo largo de 40 años estuvo adquiriendo obras de artistas muy importantes del mundo hasta que logró juntar unas 140 mil. Obras de arte, pinturas, 140 mil. Grabados, fotografías. Pues compró una casa, exprofeso para eso, pero también compró una casa. Pero no compró una casita, compró una bobega. No, una señora casa. Una señora casa. Sí, es que el maestro era un artista fuera de lo común. Fue un hombre muy exitoso. Sus obras se vendían antes de abrir la exposición. ¡Wow! Era muy... ¡Imagínate! Sí, la gente llegaba, me consta que los veía, gente con mucho poder económico, querían obras de él y ya no había. Se frustraban porque pues nunca les habían dicho que no, no, en su vida. No puedo tener esto, ¿no? Sí, claro. Es que yo con el dinero lo puedo todo y yo... Sí, era una cosa muy impresionante. Sin embargo, pues el maestro no tenía auto propio. No sabía conducir un coche. ¡Ay, soy artista! Era de arte. No me supo sumamente desprendido. Sí, sí, podría ser. No debe sentirse mal. ¿Estoy pintor? Entonces, parece ser que legalmente no se puede donar todo al... No se puede donar al instituto. ¡Qué curioso! Sí, de... Entonces, lo vende... Ajá. ¿Ah, sí? Sí, lo tiene que vender y él pues dijo un peso nada más, ¿no? Pero además... Y las 140 mil obras, ¿no? Sí, además las casas... ¿Hay factura de eso? Bueno, debe haber un documento para que se realice como tal. Entonces, él tenía las casas donde él iba viviendo porque en un momento dado dos artistas, Rodolfo Morales y Francisco Toledo, se dieron cuenta que Oaxaca empezaba a estar de moda. De esto hablo hace 20 años y entonces muchos extranjeros empezaron a adquirir casas en el centro, que es precioso. Y ellos se dieron a la tarea de comprarlas como las más representativas hasta donde ellos pudieron, ¿no? Porque pues tampoco les era fácil, ¿no? Claro, no les iba a alcanzar. Entonces, él iba comprando casas, por ejemplo, uno en Frente Santo Domingo, ahí fundó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, con una biblioteca que cuando yo me vine para acá tenía más de 60 mil volúmenes, toda la biblioteca especializada en artes. Ahí pueden encontrar pintura, grabado, escultura, diseño gráfico, arquitectura, fotografía, numismática, arte plumario, arte prehispánico y literatura. Pero literatura creció tanto que tuvo que comprar otra casa, pero también hermosa, la restauró, costó millones de pesos y ahí puso la biblioteca de literatura que ya no cabe, ¿no sabes? Porque ustedes si van a la biblioteca y quieren conocer algún libro o leerlo y no lo hay, ustedes lo pueden anotar y se los compren para que ustedes lo consiguen. ¡Oh, padrísimo! ¡Qué interesante! Oye, Gerardo, yo quiero preguntarte, ¿cómo es que, ya que empezamos con Toledo, cómo es que llegaste con Toledo? Pues, fue, la historia es bien larga porque aquí había un oaxaqueño que fue, era escritor y fue director de la Casa del Liesmo, el maestro Florencio López Ojeda. Y él, yo estaba ahí estudiando y él me descubrió, o sea, él dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que ser conocido. Dijo, tienes talento. Y te tienes que desearla. Se la piense con talento. Entonces hizo, bueno, no solo me promovía a mí, la verdad es que promovía a pintores del Estado porque hacía muchas exposiciones fuera de aquí e invitaba a pintores de Irapuato, de León, de diferentes partes de Guanajuato, ¿no? Y un día consiguió una exposición en Oaxaca y yo fui a esa exhibición, íbamos por una semana y yo cuando conocí la biblioteca dije, no, es que me tengo que quedar aquí porque ya había intentado estar en la Escuela de Arte de Guanajuato, en la universidad, y no me graduó. Y fui a Monterrey, tampoco me gustó tanto y ya cuando llegué a Oaxaca sí dije, aquí puedo aprender mucho. Entonces, la biblioteca abría hasta las 10 de la noche y yo iba de 8 a 10, iba a trabajar en la restauración y de 8 a 10 iba a consultar los libros, ¿no? Pero mi maestro, el maestro restaurador, trabajaba para Toledo. Bueno, Florencio aquí trajo una exposición antes de todo esto que se llamaba Cinco Artistas Oaxaqueños. Entonces, venía Tamayo, Toledo, Rodolfo Morales, Rodolfo Nieto y Francisco Gutiérrez, todos eran extraordinarios, ¿no? Entonces, cuando yo vi esa exposición, yo quería conocer a Rodolfo Nieto, que era maravilloso, pintaba animales, pero como abstractos. Todo parecía manchas y de repente se revelaban los rinocerontes, jirafas, elefantes. Pero como no en eso, les hablo de 1994, pues no estaba desarrollado el internet, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo llego a Oaxaca y conozco a Rodolfo Morales, un pintor muy exitoso este que compraba casas para rescatar casas, ¿no? Le digo, maestro, yo quiero conocer a Rodolfo Nieto. Y me dijo, pues va a estar difícil porque ella se murió. ¡Ay! ¿Qué edad tenías, Gerardo, en ese momento? 23. Ok. Un chiquillo. Sí, entonces, bueno, él me dice, oye, ¿te vas a quedar aquí? ¿Necesitas trabajo? Yo creo, ¿no? Le dije, pues a lo mejor sí, ¿no? Y me dice, vea, Santo Domingo, yo ahí estoy aportando dinero para la restauración. De que te hagan una prueba y si la pasas, pues ya te quedas, ¿no? ¡Órale! ¡Qué buena onda! Y ahí, pues, estaba el mejor restaurador de Latinoamérica, que era Manuel Serrano, que también lamentablemente ya falleció. Ok. Y, pues, llego y vengo a hacer una prueba, pero me daba pena decir, me mandó Rodolfo Morales, me daba como que llegaba charoleando, ¿no? Sí, exacto. Entonces, quería como ganarlo por méritos probó, pues, y así, ¿no? Que me hagan el examen, yo puedo. Entonces, salió el restaurador y me dijo, no, aquí no trabajo. No sé cómo sería que diste con nosotros, pero no. Y ya me acompañó a la puerta. ¿Y cómo te enteraste? Le dijo, pues, me dijo el maestro Rodolfo que viniera. ¡Ay, regresate! Por ahí hubieras entrado todo. ¡Ah, caray! Entonces, ya. Disculpa, no quería haberme presumido, pero sí me dijo él. Y ya me dieron un muro y me dijo, haz esto que está aquí, hazlo ahí, y ya. Sí, sí, ya. Oye, pero a ver, haz esto que está aquí, ¿qué era? Porque... Era una cenefa. Lo pusieron a pintar y no, claro. Sí, era una cenefa del siglo XVI, que había que reproducir en un estuco maravilloso. Se me hizo sumamente complicado. Luego, yo no llevé pinceles y me dijo, ¿cómo eres pintor y no traes pinceles? Y entonces, ahí alguien le dijo, oye, préstame algo y una cosa así, este, muy pobre, ¿no? No, no. Sí, una cosa bien, este, rala. Bueno, pues, ya me puse a trabajar y... Bueno, yo soy estilista y no cargo las tijeras. Te escucho y me brinca la duda, sí. Me brinca. ¿Eres pintor, eres restaurador, eres reparador? ¿Eres escultor? O sea, artista sí, pero ¿en qué parte, en qué área de esta parte? Pues, mira, soy plástico, no me considero restaurador, aunque... ¿Y por qué trabajaba bajo las órdenes de él? En realidad, él me decía, quiero, por ejemplo, hacíamos esculturas. Pero luego hay que darles la apariencia de que tienen piel. Y eso se llama encarnar. ¡Oh! Entonces, pero lo haces con óleo. Entonces, en realidad, yo jamás tocaría algo para restauración, porque no tengo esa carrera. Lo hice porque estaba bajo su dirección. Entonces, él me decía, haz esto, haz lo otro. Él me enseñaba a preparar materiales. Por eso luego llegué a Toledo, porque me enseñó a hacer sus temples, sus óleos, sus encausticas, que es que llevan cera de abeja. ¿Qué es encáustica? La encáustica es cera de abeja con una... Para que la gente entienda. Compartamos. La encáustica se llama así. Esta técnica es maravillosa, es impresionante, porque fíjense que en Fayum, que está cerca de Egipto, encontraron unas tumbas, y esas tumbas tenían unas tablitas con retratos de los fallecidos, que son dos mil años antes de Cristo. ¡Wow! Y resulta que sobrevivieron a estar enterradas. Y además, ya tenían la estética del renacimiento. No eran estas pinturas planas como los bizantinos. Ajá. Entonces, los egipcios se adelantaron dos mil seiscientos años, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo? Sí nos va a dejar así. Es una maravilla esas pinturas, ya las revísenlas, las pinturas de Fayum, así se llama. Ok. Apúntale, apúntale. Y bueno, la encáustica es cera de abeja con una resina parecida al copal, que se llama goma damar, pero hagan de cuenta que es copal, solo que bien limpiecito. Entonces, todo se funde, se funden a guarras. ¡Oh! Y entonces, ya que lo fundes con ciertas proporciones, ¿no? Lo dejas ahí en un frasco y lo puedes usar, le puedes poner pigmentos y lo vuelves de color, pero puedes hacer unos relieves como de cinco centímetros. O sea, si tú quieres pintar. Y entonces dura, dura muchísimo. La eternidad, pues. Se puede usar con calor, puedes tener así como una parrilla y pones tus latitas de colores y pintas en caliente. Esa técnica se llama, ¿qué hiciste la técnica? Sí, así es, en cáustica. Oye, Gerardo, bueno, nos platicas tu inicio con Toledo, cómo llegaste, permaneces con él durante 20 años, él fallece. Así es. Y entonces, ¿tú decides venirte a Celaya por alguna razón, simple y sencillamente porque el maestro murió y crees que ya no tenías nada que hacer allá? ¿O cómo fue tu regreso a Celaya? Me exiliaron. Sí, eso es todo correcto. Muchas gracias, nos vemos. ¿Hacemos una pausa? Hasta aquí termino el programa, gracias. Lo resumiste muy bien. Un buen resumen. Es que yo... Es que yo... Es que yo... Es que yo... Siempre... Hay algo que a mí de Celaya siempre me ha preocupado, que es la... Realmente tenemos mucha necesidad de arte. O sea, de buenos maestros... Bueno, de arte y de muchas cosas, pero sí. Es que realmente creo... Sí. Entonces yo nunca dejé de voltear hacia acá. Yo desde que me fui, pero fíjense, me costó mucho trabajo que me aceptaran aquí. Claro. Porque yo llego con Toledo después de la restauración, que luego ganamos un premio al Reina Sofía, la mejor restauración de la primera década del año 2000. Le ganamos a Rusia y Alemania. ¡Qué padre! Y acá... Sí, impresionante eso. Creo que está muy difícil volverlo a hacer. Entonces, se logra eso y se termina el proyecto. Y en la biblioteca me dicen, oye, vienes diario, ¿no quieres trabajar acá? Y ya me quedo y Toledo me ve y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, pues aquí trabajo. ¡Ah! Yo no sé ni quién trabaja allá para mí, me dicen, ¿no? Y a los ocho meses me ofrece estar en la colección a cargo del acervo más importante de Latinoamérica. ¡Guau! Entonces, lo que hago yo... ¡Qué pasillo! Y aquí ando caminando como si nada, míralo. Tan importante y como mortal. Sí. Lo que hago inmediatamente es venir aquí al instituto y decirles, oigan, podemos hacer exposiciones de ese acervo, ¿no? Claro. Pero no estaban interesados la administración de aquel tiempo. No puede ser. Me hicieron esperar dos horas así en un pasillo para decirme que... No, güey. Que ahorita no. Me disculpe. Que quién sabe quién era ese señor que ahorita no. Que se espere. Pásenle un café. Pero fíjense que yo estudié afortunadamente en el Tecnológico Estelaya y allá me encuentro mi profesor de matemáticas, el maestro Pfeiffer, Heriberto Pfeiffer. ¿En serio? Que ya desapareció también. ¡Guau! Sí, todos. Bueno, muchos lo conocimos. Sí. Pero... ¿Se entiende? Sí, mi verdad. Sí, mi verdad. Sí, mi verdad. Gracias, Gerardo, por venir. Gracias a todos. Se lo mandaremos ahí en el instituto. Una pregunta, Gerardo. Entonces, ¿en el Tecnológico estudiaste la prepa? No, estudié Ingeniería en Sistemas. Ok. Y ahorita nos dices, ¿cómo llegaste a la pintura? Bueno, yo siempre quise ser pintor y después de todos estos fracasos en las escuelas donde yo iba a pretender estudiar, porque aparte no tenía recursos y todo me la tenía que pagar yo. Claro. Entonces, volvía otra vez a casa de mis padres, ¿no? Y, bueno, en algún momento, ya de ella yo sufrí mucho a mi papá y dije, bueno, voy a estudiar lo que él quiere, ¿no? Ok. Porque lo que quería, pues, era asegurarme un futuro, ¿no? Claro. Como hizo con todas mis hermanas. Entonces, todas mis hermanas, bueno, la mayoría de ellas que son seis, estudiaron en el Tecnológico y pues me metí a estudiar en el Tecnológico. Lo hemos oído. Sí, entonces, pues, es que ese es el asunto también en Celaya, que no es valorado a veces que seas artista. En Oaxaca… Claro, venos, venos a nosotros. Sí, en Oaxaca casi todos tienen un familiar que hace textil, hace barro, hace pintura. Claro. Entonces, bueno. Y Heriberto Pfeiffer va a una exposición allá, ve que la ficha dice que soy de Celaya y me busca, ¿no? Y me dice, oye, ya es un expo en el Tecnológico de Oaxaca. Y no se acordaba de mí. Le digo, oye, fuiste mi maestro. ¡Guau! Y decía, bueno, eso no importa, tú es la exposición, ¿no? Gracias. Perdona por lo que haya hecho. Sí, me reprobaste. Me pusiste cinco. La tomé por segundos. Me puse a pintar los numeritos, pero no estaba la respuesta correcta. Y luego él ya lo… regresa a Celaya y me dice… y un día me habla así, me dice, ¿qué crees? Ya soy director del Tecnológico de Celaya, ¿qué vamos a hacer? Pues una exposición de Toledo y trajimos a Toledo aquí al centro de convenciones con 50 piezas. Pero el Tecnológico, la verdad es que yo lo quiero muchísimo. La gente tiene mucha… o bueno, la gente a cargo tiene mucha conciencia del arte. De hecho, yo creo que el primer museo de Celaya fue el Tecnológico, porque tiene un gran acervo de pinturas de gran formación. Sí, y otros murales, ¿no? ¿Y algunas esculturas también? ¿Qué venían en la semblanza? Ah, mira, hice un… el de Fractal Faheton es un mural que está en el Campus 2, que está hecho todo en Encaustica. ¿Es como medio de astrología? ¿Cómo queda su sensación? No sé si ese es… es que Faheton es un mito griego que habla sobre la imprudencia de ser joven. Por eso lo pinté ahí. Por eso ya somos menos imprudentes nosotras. No se ha quitado. Y se llama Fractal porque lo hice con puras piecitas, o sea, las piezas grandes las hice pequeñas y hice pasarla en Encaustica a través de ellas e hice como dos mil piezas. O sea, el relieve debe estar increíble. Sí. Yo me preguntaba cómo hacían eso. Yo pensé que era coincidir todas las piezas en el color para que se diera más bien. Haces una pieza grande, se rompen y se ponen. Eso es el Fractal. Es que el Fractal es la unidad mínima que representa a la más grande, ¿sabes? Si lo van viendo en el microscopio, se van repitiendo los patrones. Es una cosa muy impresionante de la naturaleza. Es que se llama técnica, ¿verdad? Sí, es una técnica. Por eso hice tu semblanza y empecé. O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste en esa pieza? En ese me tardé un año. Y lo hice desde Oaxaca. Ah. Se trajo para acá. Sí, fue una… ahorita estoy haciendo otro. Bueno, ya lo terminé. Este me invitaron a participar porque se van a conmemorar los 50 años de la carrera de administración. Bien importante, ¿no? Sí, claro. 50 años, ¿cierto? Sí. Ahí está mi sobrino con su playerita de los 50 años. Gerardo, nos tienes Lelas. Vamos a una pausa y nos das otro brochazo. Claro, sí. Vamos, regresamos. Wow. Wow. Estoy temblando de coraje. De coraje, señores. Ya estoy con una discusión aquí con el artista. Ráigale un telebolto a Fabiola. La pregunta fue, el artista más importante y reconocido. Estábamos hablando de Picasso. De Picasso. Ahora sigue tú. Sigue tú. Sí, bueno, fíjense que, ¿por qué se considera que es tan importante Picasso? Picasso, porque es reconocido en todo el mundo. En cualquier nación que se precie de tener cultura, se sabe quién es él. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado con los niños. Hace años di clases y un niño, yo les ponía una instrucción, ¿no? Para que hicieran algo guiado. Y cuando él ya sentía que había tiempo libre, me decía, maestro, ¿puedo hacer un Picasso? Entonces, esa referencia, ¿qué quiere decir? Bueno, que el niño asocia a Picasso con ser libre. Entonces, ¿puedo ser yo mismo? ¿Puedo ser libre? Ese es el nivel de la importancia de Pablo Picasso. Que igual lo pueden conocer en Japón, estoy seguro. Ahorita. Que lo pueden conocer en México y probablemente en regiones muy inhóspitas. Puede ser que sepan de él. En cuanto a técnicas, ¿cuál sería el mejor pintor, a tu parecer? Es que, bueno, es muy difícil como, porque aparte en los pintores creo que no hay una competencia, pero hay un pintor que se llama Miquel Barceló, español, que es muy, muy bueno. Un pintor que ya falleció, que era nieto de Sigmund Freud, que se llamaba Lucian Freud. Él desarrolló una técnica a base de secar el óleo y trabajarlo de una manera tan agreste que quedaba como desgarrado. Y tenía un estilo muy particular que generó a muchísimos aprendices de él, que le llaman herederos, que pintaban parecido a él, ¿no? Entonces, como que hizo que el figurativo, o sea, el representativo, la pintura que dices, ah, eso es un perro, eso es una persona, ese tipo de arte que se llama figurativo, porque hace referencia a lo real. Él hizo una manera distinta, llegó a una forma diferente de hacerlo. Tanto así que él pintó a todos los nobles del mundo, quisieron ser retratados por él. Entonces, él fue muy importante y dejó escuela. Eso es importante, es como Toledo o como Tamayo, por ejemplo. Tamayo era un pintor tan importante que me parece que es el único pintor que el emperador de Japón, Hirohito, invitó a cenar en alguna ocasión. Ni siquiera fue a un político. Y le dijo, aquí, aquí, aquí. Sí, de hecho, en los libros, para tener el honor de cenar con el emperador, hay que vestirse con Kimono. Claro, de acuerdo a... Y hay fotos de Tamayo. Sí, para que vean el tamaño de importancia que tuvo Bufino Tamayo. Y hablando de ti, ¿qué artista eres? ¿Cuál es tu técnica? Sí, bueno, a mí me gusta igual... Háblame de ti. Cuéntame de ti. Pues yo también intento ser diferente, porque la literatura a que me ha gustado leer o ponerle atención, José Mateos, un teórico español, dice, el arte es ampliar el conocimiento. Eso quiere decir que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Está Picasso, está Lucian Freud, está Tamayo y Toledo. Entonces yo, pues, los veo e intento estudiarlos y hago algo diferente. Es un poco como en el deporte, lo que se llama la condición física. Tú solo puedes hacer resistencia si vas más allá de tus límites. Cuando ya estás bien agotado y si das cinco pasos más, eso es la diferencia. Y lo que te va a hacer, que tu corazón crezca, que estés más apto y vas a ampliar tu condición física. En lugar de correr, tu primer día corres dos cuadras y terminas acabado, pero al día siguiente le das y le das. Entonces eso es, vas creciendo cuando te esfuerzas más allá de tus límites. En el arte pasa lo mismo. Entonces busco hacer algo además de lo que ya está hecho. Por ejemplo, hice una serie que se llamaba Avatar Modelo Virtual. Yo, como a mí las redes sociales me cayeron encima sin avisar. O sea, cuando yo vi eso no entendía muy bien qué estaba pasando, porque la gente comparte cosas tan personales a quienes no los conocemos. O sea, llora en público. Sí, o porque se saca una foto así y dices, estoy bien triste, ¿no? Y dices, pero si está, o sea, obviamente eso es mentira, ¿no? Pero tiene tres mil likes o corazoncitos. Entonces empecé a contactar a gente que hacía cosas bien que a mí no entendía y les dije, oye, ¿te puedo hacer un retrato? Sí, me dijeron que sí. Lo hice con plumas Bic de colores porque se ve diferente. Entonces hice una serie de retratos de gente que no conocía. Algunos tuve que usar traductores porque eran de Rusia, Estados Unidos, sí, de otros países, y todo a través de la tecnología, ¿no? ¡Qué interesante! Entonces leía acerca del avatar, y el avatar es un término hindú, que significa la presencia de Dios en la tierra. Porque en algún momento viene el Dios en cinco etapas distintas, y para tener presencia aquí viene a resolvernos los problemas de la humanidad. Esa es su filosofía de ellos, ¿no? Sí. Pero en las redes sociales el avatar nació en 1994 para que tú tuvieras presencia en la red. Lo cual, por matemática zoológica, pues tú eres un Dios, que se está haciendo presente en las redes, que es un universo que no lo puedes tocar. Entonces la palabra tiene muchísima fuerza en la filosofía, pero se lo robaron y lo pusieron en las redes. Y un profesor de la UNAM, que creo que se llama Jesús Martínez, escribió un libro sobre que las fotos habla al respecto de cómo nos representamos nosotros en las redes. Y él habla de que son falsas todas, que es un performance en realidad. Somos solo una falsa. La hipocresía total. La hipocresía total. Y que las imágenes no representan a la persona, que son un avatar. Es algo fabricado para que te vean como tú. Es algo que como quiero que me vean, pero yo no soy. Efectivamente. Entonces lo que hago es convocar a estas personas, pedirles permiso para que yo use sus fotos, no les digo cuál. Y luego les pregunto qué insecto te representa o con cuál te identificas. Nómbrame alguno que te guste o alguno que te gustaría hacer. Efectivamente. Entonces así me empiezan a decir. Por cierto, las mujeres, por lo general en el mundo, nombran una. ¿Cuál creen que sea? La víbora. Nombre. Un bicho. Un bicho, sí, un insecto. ¿La cucaracha? La mariposa. Este, es la libélula. Ah, la libélula. La libélula les encanta y mucha gente pidió eso. No sé si hay muchas mujeres que les encanta. Sí, les encanta, bueno. ¿Y los hombres? Bueno, los hombres son muy, muy, sí. Un mayate. Un mayate. Ajá, hubo quienes, hubo uno que me dijo, yo quiero ser una cochinita, una mariquita. Una mariquita, que es un insecto. No puede ser, no es cierto. Total que. Mariquitas, mayates, cucarachas, no me los decreas. Rafa de dos patas. Ah, ese no es insecto. Entonces, lo que hice fue pintarlos con humo, una técnica que se llama fumage, en la que tú agarras materia orgánica y pones el papel así y lo ahumas, se mancha de negro y luego fui dibujando los insectos. Y abajo estaba el retrato de la persona, porque mi intención era que lo de arriba, que es el verdadero, es su alter ego, porque es lo que ellos quisieran que los representara en el mundo. Qué interesante, Gerardo. Es como su elevación. ¿Dónde vemos eso? Sí, es tu alter ego. Sí, es como lo que tú realmente aspiras a hacer. Ajá, su elevación. Oye, una pregunta. Muy kafkiano, ¿no? Sí. Una pregunta, te comentaba, algunos queremos o nos hubiera gustado desarrollar o tener las habilidades de los que son artistas, ¿cómo podemos ayudar a que los niños empiecen con la apreciación primero y si pueden seguir alguna de estas técnicas o… ¿A dónde los mandan? ¿Qué hacemos con esas criaturas que no sabemos qué es el comercio y tienen potencial? Sí, yo creo que, fíjense que el ejemplo es una maravilla. Hace un… Sí. Pero sí hay cosas bien interesantes, miren. ¿Cómo vas? Yo creo que a mí lo que me influyó fue que mi padre siempre procuraba que hubiera literatura en la casa. Fíjense, yo era muy niño cuando veía la Yoconda y me fascinaba la Yoconda. No sé por qué tenía esa… O sea, hay mucha gente que dice, está bien fea, está bien chiquita. Es enigmática. Sí, es enigmática. Y ya cuando fui creciendo, yo quería aprender óleo porque a mí lo que me llamaba mucho la atención es cómo lograba las microgrietas que tiene la pintura, pero eso lo hace el tiempo, pero yo no sabía. Entonces yo quería lograr eso, estaba necio, como que por eso a mí no me queda, yo ya compré las cosas esas y no queda. Yo me craqueló las uñas. Hablo mucho, pero porque me las pinto más. Yo creo que para los niños hay que acercarles cosas como sin querer, porque tengo alumnitos que de pintura ahorita tengo alumnos de 14, 15 años que me dicen, maestro, yo vivo aquí, estoy metida en esto, en música, en danza, en pintura, pero yo veo que ella no quiere. O sea, esa forcita, está forzada. Sí, creo también que a lo mejor sus padres han de trabajar y que… Pero yo les aseguro que si ustedes ven un libro de arte, como hacía mi papá, le regalaban en el trabajo libros de arte como este de José Mateos que mencionaba, y llegaba a la casa y me decía, ya que te gusta el arte, así, casi con desprecio. Y mi hermana siempre estaba leyendo y tenía su propia biblioteca en su cuarto, en su habitación. Y yo iba y robaba los libros de ella y los leía. Entonces, si a un niño, por ejemplo, tú compras unas acuarelas y casi sin querer, pues las dejas ahí. Exacto. La curiosidad ya es nata, entonces va a hacer algo con eso. Si tú, aunque no estés leyendo, ojeas algo y… Ah, sí, permíteme un segundo, lo dejas, te aseguro que luego va por su pura curiosidad. Yo haría eso. Y lo otro, bueno, sí hay muchos talleres. Algo que yo no hice pronto fue meterme a estudiar pintura, porque quería tener logros yo solo y eso te lleva 10 años, te retrasa 10 años. En la Casa de la Cultura tenemos muchísimos talleres. Si es importante, si uno quiere lograr algo, lo mejor es meterse a estudiar, se ahorra no mucho tiempo. La técnica. Sí, la técnica. Entonces, eso. Una consulta, Gerardo. Sí. Mencionas la técnica. ¿Existen técnicas para pintar, como lo que mencionabas? Lo del humo, lo del… Este… Pincarística. Pintar pintado y demás. Cada pintor también se ha caracterizado por crear una técnica o es más bien su estilo usando la técnica. Es su estilo usando la técnica porque, pues por ejemplo, el óleo, yo creo que ya tiene 500 años que lo inventaron. Antes fue el temple, antes la encáustica. Por ejemplo, hay una técnica que se llama litografía, que se hace en piedra, se dibuja en una piedra. Esa técnica la inventó un músico, por ahí de 1570. ¡Wow! Aproximadamente de 1570, algo así de sueco. Este músico no le publicaban sus piezas porque era bien caro y no era bueno. Pero él, pues decía, es que yo quiero publicar. Entonces, esa piedra la usaban como una mesa en la tienda de abarrotes que tenían su familia. Y ahí hacía las cuentas en un papel su madre con un crayón de cera de borrego. Entonces, una vez dejó la nota hacia abajo y él vio que se imprimió en la piedra. Y dijo, ¡ay! ¿Cómo fue que pasó eso? Y descubrió una técnica que revolucionó la historia del hombre porque hacer grabado era muy caro. Y en eso fue muy barato. Y a principios del siglo XX, a mediados del siglo XIX, se usaba para hacer las cajetillas de cerillos, las hojas membretadas, los cheques. ¡Oray! Sí, esa técnica obviamente evolucionó, se volvió el offset y así. Pero en México hubo grandes litógrafos que se dedicaban a hacer hasta catálogos de ventas. Oye, Gerardo, ¿dónde encontramos tus obras? Sí, justo antes de que preguntes tú. Pero sí, es importante saber en dónde está tu obra expuesta, si es que la tienes. Sí, bueno, tengo, bueno, estoy en una galería en Guanajuato que se llama Zulañil y Morena. Son dos galerías diferentes. Y bueno, en el tecnológico, ya ahora habrá dos murales y una escultura. Ahorita te voy a buscar la foto. Sí, y en redes sociales, la pieza que mencionaba Mona, sobre el esténcil de Juan O'Gorman, esa la estuve exhibiendo de noviembre a febrero en el Palacio de Bellas Artes. Oye, qué padre. ¿Qué quieres hacer? Porque ahorita hablabas de cómo acercar el arte a los niños. ¿Pero tú qué estás haciendo? Porque estás en un lugar que puede ser clave precisamente para el arte. Luego la gente no se da cuenta de las exposiciones que tenemos aquí. Sí. ¿O qué hay continuamente? Fíjense que mi trabajo es ese, traer exposiciones. Ahorita hay una exposición de títeres hermosísima que Sara Cepeda, que ella es egresada de la UAM, de Ciencias Políticas, y estudió pedagogía en la UNAM. Esta mujer se puso a hacer unos títeres preciosos, también confeccionó la ropa, hizo el títere que tiene que ver algunos con la literatura, otros con la música, y además hizo todo el escenario. Ahorita está montado en la parte alta del claustro, que es el patio de la Casa de la Cultura, entrada libre, y ustedes, los niños, pues obviamente ayer estaban fascinados. Se hizo una demostración de un tipo de teatro con dibujos, un teatro japonés, y ahorita me acordé del Otacujón, si quieren les platico eso, que es maravilloso. Ah, cierto. Esa que es dependiente. ¿Cómo es la técnica? ¿En qué consiste ese arte? Sí, entonces mi tarea es traer exposiciones. Tengo seis salas a mi cargo, y también hago exposiciones con artistas locales, y también traigo artistas muy interesantes de México que nos prestan, y también extranjeros hemos tenido. De hecho vamos a tener una chica de Estados Unidos, va a exponer el 29 de octubre, con unas piezas extraordinarias, ya verán, en la sala principal. Todo en la Casa de la Cultura. Todo en la Casa de la Cultura y Casa del Lismo, y todo gratuito. Tu trabajo también está... Yo no me puedo poner, porque no me puedo auto promover, pero busco mis espacios. Ahorita, por ejemplo, estoy exponiendo en Irapuato, porque acabo de ganar un premio. Gané el primer lugar del premio Federico Ramos, que es a nivel estatal, y ahí está la exposición de todos los participantes. Y todos los tres, los tres primeros lugares los ganamos... ¿En qué parte de Irapuato? De Celaya. Los tres de Celaya ganamos. El 1, 2 y 3 en Celaya. Sí, está en un lugar que se llama El Crea, que es en un edificio de tres pisos privado. O sea, es iniciativa privada que hace ese esfuerzo. Y dan talleres de literatura, de pintura, ahí está una galería, y ahí pueden... El Crea se llama. ¿Qué tal, eh? Sí. ¿Qué tal, Gerardo Martínez? ¿Y decías la obra japonesa? Sí, miren, esta técnica es una maravilla. Algún día voy a dar un taller de esto y les invito para que vayan. Sí, perfecto. Y hacen un programa desde allá, si quieren. Digo, yo sé que es bien difícil, pero les va a encantar esto. Miren, en el siglo II, los japoneses rescatan esta técnica china, que se llama Takuhon. El Takuhon es hacer con papel reproducir piezas sólidas. Los chinos lo inventaron para poder guardar sus monumentos, guardar la historia de sus monumentos. Sus monumentos eran piedras labradas con escritura, con uniforme. Y ellos desarrollaron una manera de que el papel cobrara la forma de la escultura o de la escritura. La intentaban con una pieza que se llama Takuhon y la iban suavemente golpeando con la tinta y ya quedaba en negro. Y el papel lo retiran ya seco y queda en el relieve. Si tú quieres hacer la cámara, se puede hacer con el papel. Tiene que ser papel japonés. O las impresoras 3D. Sí, sí, sí. Pero con papelito transparente. Es una maravilla. Es una cosa orgánica. Algo así. Oye, no quiero que te me vayas porque ya me está viendo la productora. Ya nos vamos. En tus palabras, ¿para ti qué es la pintura? Pues es una forma de comunicación. Pero es una forma de comunicación con algo muy profundo que habita dentro de ti. Y al igual que otras artes, uno nace con esa necesidad de encontrar eso que te está hablando desde adentro. No lo quiero romantizar, pero para mí pintar hasta ha llegado a ser a veces una maldición porque es bien difícil el medio. Y a veces digo, ¿por qué rayos no fui obrero y sería más feliz? Mira, por ejemplo, el cuadro que ganó el premio lo pinté a partir de las 4 de la mañana todos los días porque no había tiempo para hacerlo en otro tiempo. El mural del tecnológico, llego a 7 de la mañana, a las 10 entro a Casa de la Cultura, a las 6 salgo, voy a otra vez al tecnológico y salgo una de la mañana. Así he estado durante tres meses. No, me encanta. ¿Te hace feliz? ¿Te hace feliz? Digo, no, te hace rico, pero te hace feliz. Me da paz. O sea, es como una necesidad que me empuja. Oye, ¿qué te pasa? Yo estoy más feliz de estar en paz. Porque fíjate que si no voy a hacer eso, no voy a poder dormir de todos modos. Voy a estar ansioso de decir, no estoy haciendo eso. Entonces, así te lo diría, es una necesidad. Es tu manera de meditar. La pintura del arte es una necesidad. Que quién sabe por qué rayos te toca. Bueno, pues nos quedamos con preguntas, pero vamos a hacer unos segundos. ¿Ustedes, sí tienes redes? Sí. Que se las compartas a nuestro auditorio. Sí, en Facebook e Instagram estoy como xgerardo-martínez. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, con mucho gusto les contestaré. Y ahí pueden ver mi obra. Es un catálogo de lo que hago. ¡Wow! xgerardo-martínez. Sí, xgerardo-martínez. xgerardo-martínez. Pues ya, nos despedimos. Vamos, como diría Fabi, vamos a hacer brochazos en el aire. Ahora sí que nos pintamos de colores. Exactamente. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Diálogos entre iguanas. Adiós. Diálogos entre iguanas. ¿Claro o no? Lo voy a dedicar, lo voy a dedicar. No, 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 no Gracias por ver el video.